hola qué tal cómo estáis todos en estos en este mes ya de este vídeo lo estoy grabando el 30 de marzo pero ya entramos directos en el fabuloso y espectacular mes de abril que está generando muchísima expectación el mes de abril y no y no es para menos porque bueno para empezar pues el equinoccio bueno tenemos que comentar que ahora estamos no sé si veis el mar estamos en galicia veis el mar veo el mar estamos en galicia nos vamos a quedar a vivir en galicia ya no no sé ya no digo la palabra definitiva porque nuestra vida es como indiana jones en busca del arca perdida mudanza número 14 cuántas quedan como mínimo una porque esto es un piso temporal para buscar la casa como mínimo queda la mudanza número 15 pero nosotros nos lo pasamos muy bien en un con un sentimiento de aventura tengo que decir que a mí galicia me sienta muy bien porque al fin y al cabo es la tierra de mis genes y me dispara la intuición y eso y la imaginación y en cierta manera aún no sé me hace estar más conectado más suelto y galicia es una tierra de piscis espiritual de intuición pero bueno vamos a lo que vamos hay un eclipse impresionante este 8 de abril del 2024 tenemos aquí abierto ya el mapa del eclipse a las el día 8 de abril del 2024 a las 8 a las 20 20 en hora madrid de la tarde o sea 8 8 y 20 de la tarde hora madrid en el grado 1924 muy muy curiosamente junto a quirón exactamente junto a quirón que está en el grado 19 24 es muy extraño que el sol y la luna es un eclipse total solar es decir la luna eclipsa al sol es muy extraño que coincida con otro planeta que esté exactamente a los mismos grados y segundos sobre todo segundos 19 24 es es increíble vamos a mirar 19 24 1 más 9 4 5 6 7 9 10 11 12 13 4 15 16 suma 7 y no sé es un eclipse que está generando mucha expectación por parte de muchos núcleos comenzó evidentemente al ser un eclipse que sucede en eeuu porque si os fijáis la sombra del eclipse pasa por 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 eeuu bueno estoy aprovechando que que hacemos astro encuentros individuales de 90 minutos 3 por 1 la carta natal y los tránsitos que es un poco cómo te va a ir el año a nivel energético con qué te vas a encontrar y la revolución solar es el la carta natal la carta astral del día de tu cumpleaños que marca el ambiente de todo el año y analizamos también todo eso no y con la carta natal puedes saber todos tus potenciales tus propósitos tus bloqueos tus desbloqueos por dónde tirar poder no por dónde no tirar dónde están las historias y analizamos también cómo te influyen los eclipses el júpiter urano y los tránsitos más relevantes del año del año en curso y de los meses siguientes hasta que hagamos 12 meses aproximadamente entonces la carta natal en la descripción debajo del vídeo está el enlace para que veáis toda la información y no es no está bien hablar bien de uno mismo pero sí que es verdad que ahora que estoy en galicia mi intuición está mucho más abierta con lo cual las cartas creo que ganan en profundidad y en revelación y canalización y entonces lo que os quería decir era lo de la sombra de la sombra del eclipse veis que están en eeuu y también en méxico y también en canadá entonces claro cuando un eclipse solar pasa por eeuu ya empiezan con los alarmismos y les gusta meter miedo porque en cierta manera un eclipse también es un portal ahora hablamos de eso pero lo curioso del eclipse e incluso a nivel bíblico es que pasa por todo este eclipse pasa por todo de ciudades que se llaman nínive hasta creo que hasta ocho ciudades que se llaman nínive y hace una cruz con otro con el eclipse anterior bueno no sé entonces se han hecho muchas interpretaciones bíblicas que yo no 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 sé interpretar porque no sé mucho sobre todo no sé de antiguo testamento no sé casi nada de de nuevo testamento sí que sea algo más porque me gusta la figura de jesús pero de manera libre sin sin condena ni a tener ni chantajes emocionales ni infiernos ni pecados sino de manera libre como ejemplo a seguir pero lo que quiero decir es que el eclipse en eeuu pues ya van ya van varios y forman una o una equis como lo quieras ver y entonces bueno también muchos estudiosos ven signos bíblicos en este eclipse como que es el principio del fin de los tiempos o de los tres días de oscuridad no porque nínive tiene que ver con los tres días de oscuridad y entonces dicen que ya llega el arrebatamiento y el arrebatamiento puede significar también que muchas almas desaparecen porque empieza el reinado del anticristo y no sé qué y no sé cuánto bueno yo no sé ya al final las fechas ni nada estoy de mero espectador esto que dicen que son un pez en el cine es un mero espectador entonces yo me siento como un pez en el cine en la tierra de galicia miro para allá porque el mar es magnético en la tierra de galicia que son como un pez en el cine no estoy por aquí en las rías baisas donde hay mucha menos humedad que en el que en el norte vale y un mejor clima que en el resto del norte por eso también estamos aquí y por temas personales etcétera entonces espérate esto el micro está yendo bien porque a veces el micro como que no sé qué hace vamos a mirar entonces entonces bueno mucha expectación porque estados unidos les encanta entonces claro ya empiezan con acopio de alimentos no sé qué tal cual porque van a haber algún desastre y tal yo no sé si tienen algo organizado o no pero de alguna manera pues meten miedo y así como con los eclipses sobre todo los de luna nueva se abren portales muy fuertes y entonces que tienen que ver con las vírgenes negras entonces de alguna manera pues puede ser una manera de succionar y de alimentar a sus entidades en celebración ritual con los eclipses recordemos que por ejemplo cuando hubo el atentado de barcelona barcelonet era un eclipse total solar en pistis por ejemplo cuando hay eclipses a veces hacen falsas banderas y hacen sus historias no pero eso es lo que hacen ellos pero nosotros estamos aquí en astrología evolutiva astrología ascensional y lo que nos importa es cómo nos influye a nosotros como humanidad como colectivo y sobre todo como humanidad en proceso de despertar entonces más allá de si este eclipse puede ser un pistoletazo de salida de eventos hombre el hecho de que sea en aries puede dar el comienzo de un proceso que tenga que ver con la desintegración total de las élites que están gobernando en la actualidad para llevarnos a una nueva era ya sería los tiempos ya serían los adecuados teniendo en cuenta que en 2025 ya la humanidad o una parte de la humanidad debería estar ya divorciada completamente de la matrix y los que gobiernan en la matrix de cara a 2026 ya debería estar el escenario bastante desmantelado o al menos esas son mis interpretaciones o al menos como mínimo despantelado para las almas que están ya saliéndose como pueden cada uno como buenamente puede de la matrix de esos implantes y de sus movidas oscuras vale entonces pero más allá de todo esto metafísicamente hablando estos eclipses tienen que ver con los nodos vale entonces los nodos nodo norte en aries nodo sur en libra entonces eso es un proceso que dura un año y medio con el que llevamos ya bastante tiempo vale entonces este eclipse es nodo norte en en libra nodo sur en aries nos vienen a hablar de las relaciones por un lado de las relaciones de pareja sobre todo hay mucho se está haciendo mucha limpieza de las relaciones de pareja también de mucha limpieza de las parejas tóxicas adiós muy buenas o de las parejas que todavía tienen posibilidades de seguir caminando juntos pues limpiar sus oscuridades y sus sombras todo lo que tiene que ver con las complacencias sobre todos los eclipses en libra los eclipses el eclipse anterior en libra vino a purgar un poco todo aquello que nos tiene enganchados a apegos que tiene estancados para lo que es el nacimiento de una nueva versión de mí mismo que es lo que el eclipse en aries interpreto que propone el eclipse en aries interpreto que propone el nacimiento de un nuevo nivel de expresión de mí mismo más cada vez más alineado con el alma cada vez más alineado con la voluntad divina porque un eclipse en aries para mí tiene que ver con la con el rayo azul con el rayo del arcángel miguel con el rayo de shiva con plutón con un con un proceso de muerte y renacimiento hacia un nuevo proceso hacia nuevos procesos que nacen ahora con este eclipse ya sean de por ejemplo de una empresa que abro de un negocio que abro de un nuevo lugar al que me vengo a vivir de una nueva pareja de una nueva relación de un nuevo emprendimiento de una nueva aventura pero sobre todo de una nueva expresión más avanzada de mí mismo porque nosotros como que el yo que es el yo soy de aries no aries en su en su frecuencia más animalista es instintivo es impulsivo es guerrero es empotrador pero en su visión más espiritual es la unión del con el yo soy con la voluntad del rayo azul del primer rayo de la voluntad divina entonces es la manifestación de un nuevo yo más alineado con la voluntad divina y para eso también los eclipses en libras que vienen a sacar enlaces tóxicos que no nos permiten el ejercicio de esta voluntad divina de este destino divino y de esta misión de alma entonces un eclipse de aries sobre todo este eclipse que es un eclipse total y muy potente porque es total es decir está muy cerca del nodo entonces vemos con lo cerca que puede estar del nodo esta vez el nodo está 15 38 y el eclipse está 19 15 16 17 18 a 4 grados del del nodo con lo cual ya se considera total es decir la luna tapa al sol de manera total y qué significa que la luna tape al sol de manera total la luna es las emociones es las necesidades es el inconsciente entonces tapa al sol tapa a la conciencia entonces el inconsciente tapa a la conciencia la consciencia solar y de alguna manera lo que hace el inconsciente es dormir a la consciencia solar durante durante a lo mejor los cuatro minutos que dura el eclipse es como un reiniciar el router y de esa manera se impregna se reinicia el router y la conciencia entra en un nuevo estado no es como que la luna duerme al sol para que renazca el sol en un nuevo estado la luna se funde con el sol hacen el amor para que nazca un nuevo sol un nuevo nivel de conciencia solar un nuevo yo sobre todo porque está en áreas una nueva visión una nueva manera de hacer las cosas una nueva manera de determinación una nueva un nuevo nivel de valentía un nuevo nivel de quitarnos miedos de quitarnos complacencias de quitarnos perezas un nuevo nivel de riesgo de aventura entonces es un eclipse muy profundo además que el cometa diablo que hay un cometa por ahí que se llama diablo que se ve que el día del eclipse se va a ver con mucha claridad un tal cometa diablo luego por otro lado la no sé no sé qué asteroide que le llaman lucifer está junto a júpiter urano no sé cosas cosas extrañas no sé por qué se me no sé por qué le da la gana de apagarse a una de mis luces entonces hay muchos eventos ahí lo del nínive las las profecías de del libro de jonás que tienen que ver con nínive que llamaba al arrepentimiento de una ciudad y entonces que les daba 40 días para arrepentirse entonces hay gente que dice que tiene que ver con con la llamada del arrepentimiento porque viene el juicio final y todo eso entonces yo no sé por qué se me apaga la porque se me está apagando la luz pero ahora si se vuelve a pagar la dejamos apagada y ya está la cuestión es el contenido porque claro como la ventana está da la luz a la izquierda por ahí entonces tengo que poner luz artificial por aquí porque si no está muy oscuro bueno cosas técnicas entonces lo que quería decir esta vuelta a pagar es igual es que el eclipse en el júpiter urano los dos eclipses el eclipse en libra y el eclipse en arias han tenido relación sus regentes con el júpiter urano que es lo más importante del mes de abril que es el 20 de abril entonces estos eclipses también son una preparación para el salto cuántico para el acelerador del despertar para el acelerador de eventos que significa el júpiter urano porque en el anterior eclipse en libra el venus estaba en relación con júpiter urano y en este eclipse en aries curiosamente el martes está en relación con júpiter urano entonces vemos como el martes está en el martes está junto a saturno en piscis en sextil con júpiter urano en tauro entonces aquí hay mucha mucha tela que cortar pero como mínimo hay una relación hay una comunicación este entre este eclipse y el júpiter urano entonces el júpiter urano ya está activado el júpiter urano ya está activado entonces el júpiter urano es un es un es un acelerador de la consciencia es un despertador del colectivo o como mínimo de un porcentaje del colectivo candidato a despertar entonces el júpiter urano es el 20 de abril es muy importante porque influye todo marzo todo abril y todo mayo y acelera eventos y acelera la consciencia y nos lleva a un nuevo salto cuántico entonces el hecho de que este man marte junto a saturno que es el regente de marte en piscis junto a saturno en piscis que es piscis es el final y aries es el principio entonces marte junto a saturno en piscis disolviendo nuestras antiguas estructuras nuestra manera de actuar porque además plutón ya pasó acuario que ya destruyó las estructuras antiguas entonces marte saturno en piscis están allí disolviéndose en las aguas de piscis disolviéndose en la trascendencia animándonos a un hacer desde lo trascendental desde la unión con lo divino y además están en sextil con júpiter urano con lo cual el este eclipse en aries es una para mí es una es un es un empuje al nacimiento de un del nuevo humano 5 de del salto cuántico que representa ese júpiter urano con urano siendo el regente de la era de acuario que está en tauro y entonces júpiter urano en tauro puede tener que ver con la con la ascensión planetaria con el aumento de la vibración planetaria y eso tiene que ver con júpiter la sabiduría y urano lo el despertar entonces el despertar de la sabiduría en el colectivo júpiter de la mente universal urano que están en sextil con el regente que es marte entonces si marte está en piscis guerras no van a ver porque marte en piscis es un guerrero espiritual no es un guerrero de armamentos entonces estando marte en piscis es un eclipse en aries suavecito con en quiero decir que nuestras acciones están movidas por lo emocional por lo intuitivo por lo espiritual es decir no es que sea suave el eclipse el eclipse es súper potente lo que pasa es que es de índole más espiritual más del marte en piscis más de de la disolución de mi antiguo yo de mi actuar desde lo trascendental de mi del guerrero espiritual es que además como está marte que es un activador junto a saturno en piscis que es un manifestador pues es la manifestación de mi nuevo la manifestación de un nuevo yo mucho más trascendental canalizado por lo pisciano y movilizado por la intuición y en sextil con júpiter urano que es el que te pega al salto cuántico multi al al multinivel de lo acuareano de la nueva era entonces es muy interesante esto pero no sólo está marte en piscis sino que está venus venus junto a neptuno en sextil con con plutón entonces venus junto a neptuno en sextil con plutón también es es está fijaros que está marte en piscis y venus con neptuno no venus en arias y marte en piscis hay como un anhelo de iniciar algo trascendental no venus en arias el anhelo de iniciar o de tomar la iniciativa en en la hacia la conexión trascendental neptuno hacia al hacia el amor ideal vale en el antiguo en el anterior eclipse estaba venus con saturno y ahora está marte con saturno o sea en el libra que estaba regido por venus estaba venus con saturno y en el arias que estaba marte está con saturno entonces marte está entonces saturno está como corregente está en conjunción con el regente de los dos eclipses y de alguna manera y yendo aquí un poco ya más profundo ese quirón en aries que está junto al sol y a la luna tiene una importancia sublime porque a mí me vino el otro día porque yo aquí en galicia canalizó mucho mucho muchísimo más aquí se despierta mucho la intuición galicia para mí es 4d es entrar en la 4d entonces hay mucha inspiración mucha más nivel de inspiración que va muy bien para la música para la astrología para crear contenidos etcétera este quirón para que es la herida sanadora para mí estando en aries y junto a esta luna nueva y estando saturno implicado junto al regente es para mí es la herida la herida de la encarnación la herida de la separación entonces hay como un anhelo de unidad venus netuno marten piscis hay un anhelo de unidad y el venus netuno además está en sextil con plutón hay un anhelo de profundos sentimientos trascendentales que nos lleven a los nuevos paradigmas y a lo colectivo porque venus está con netuno y en sextil con plutón en acuario que nos habla de la transformación del colectivo entonces está están como implicados todos los personales con con planetas mucho más traspersonales o trascendentales entonces ese 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 quirón en aries la herida de encarnar la herida de la 3d la herida de la separación de la unidad la herida de no tener suficiente individualidad o empoderamiento personal o fuerza de voluntad para tomar las iniciativas de nuestra misión de alma y entonces venus en aries en conjunción con netuno en sextil con plutón en acuario para mí es ese anhelo del alma venus en aries ese anhelo del yo ese anhelo de cuáles son mis prioridades realmente cuáles son venus en aries en conjunción con el tono en piscis cuáles son los anhelos de mi alma sin tener en cuenta a las complacencias con las otras almas venus en aries que es más independiente y existir con plutón es decir en acuario o sea venus en aries existir con plutón en el acuario está buscando que el anhelo independiente de mi alma esté en buena armonía y diálogo con la transformación del colectivo y la única manera de que la misión de mi alma o de que el nacimiento de este nuevo yo alineado esté alineado con con la voluntad divina para que esté alineado con la voluntad del colectivo y para que influya en la transformación del colectivo hacia la nueva era entonces este eclipse en aries tiene que ver con júpiter urano con el acelerador de eventos entonces no es de extrañar que este mes de abril sucedan eventos esto es a nivel así evolutivo y tal no pero a nivel así más conspirativo pues evidentemente por los oscuratis se ponen las botas con los eclipses y les gusta generar miedo para alimentar a las entidades que gobiernan a través de ellos pero ellos sabes que saben que les queda poco tiempo que incluso lo dice hasta la biblia que sabe que le queda poco tiempo al anticristo entonces si hacen algo en todo caso sería algún tipo de traca final de fiesta final antes de su marcha entonces este júpiter urano claro como la sociedad es con júpiter urano el colectivo está más abierto mentalmente pues pueden meter algo relacionado con los extraterrestres o con los o con otras dimensiones o hacer algo así medio raro sobre todo también va a traer una transformación de la de la economía mundial y puede traer eventos de ciencia ficción puede llevarnos a un nuevo nivel como sociedad pensad que júpiter urano tiene que ver con con la llegada del hombre a la luna aunque sea un fake o con la llegada de cristóbal colón a américa aunque aunque la historia está manipulada júpiter urano tiene que ver con con ir más allá de lo desconocido entonces estos eclipses tienen que ver con júpiter urano porque el eclipse en libra nos desvincula de las relaciones tóxicas para volver a regresar a nosotros que es lo que pide este eclipse en aries que es regresar a nosotros y reiniciar nuestra consciencia egoica para renacer para rey para redespertarnos en un nuevo estado de consciencia más ligado a lo transpersonal al salto cuántico de la a la unión con la madre tierra porque también este martes a turno insistir con júpiter urano es como unirnos a la al proceso de la madre tierra ascensional tenemos también debajo del vídeo en la descripción el enlace a bionaturista que si vais con ese enlace pues podéis comprar ceolita sunguita todo tipo de productos alternativos de salud y para las ondas electromagnéticas etcétera no pero bueno tiene que ver con eeuu este eclipse tiene que ver con eeuu eso es evidente a ver cuánto fijaros como el eclipse pues si todos los eclipses que han pasado por eeuu el de 21 de agosto del 2017 el del 14 de octubre del 2023 y ahora este del 8 de abril del 2024 pues pues hay quien dice que forma una a que significa la anarquía que entonces habrá un cachondeo total en eeuu no sé qué aunque para mí la anarquía no tiene nada que ver con el caos pero bueno aquí están todos estos eclipses pues significará algo seguramente para la tierra de eeuu que tendrá que ver incluso aunque yo de lo de las cartas de los países lo pongo muy entre paréntesis pues algo que la sombra del eclipse tiene que ver también con la carta de eeuu y tal bueno ahí pueden suceder cosas a nivel geopolítico a nivel política internacional el júpiter urano siempre trae algún evento histórico que cambia la conciencia humana y pero todo lo hemos de ver en términos positivos en términos de ganancia en términos de evolución en términos de procesos o sea no hay nada bueno ni malo pero si por ejemplo hay que estirpar a una élite que llegaba que lleva manipulando a la humanidad desde hace 13.000 años pues pues igual hay que hacer toda una catarsis y los eclipses son siempre aceleradores de eventos y si encima está el júpiter urano pues todavía más y que esté involucrado quironerarios pues también viene este eclipse a sanar pues todo lo que son las heridas con respecto a mi empoderamiento personal mi autoafirmación es personal mi capacidad de decidir todas esas heridas que podamos tener a nivel individual y colectivo pues también vienen a ser mostradas para ser sanadas además está mercurio retrógrado que se que se que está en aries además curiosamente está la mente está en aries también pasando por aries para adelante para atrás entonces alguna manera nuestros pensamientos nuestra forma de pensar también está reseteándose hacia hacia nuevos modelos porque están aries y aries siempre son los nuevos modelos nuevos modelos de pensamiento y más en este contexto del júpiter urano por eso lo digo en el contexto de júpiter urano y del marte el regente del eclipse con júpiter urano y del mercurio pasando por el nodo norte en aries para adelante y para atrás pues de alguna manera es la mente reseteándose y limpiando todo todo lo que tenga que ver con los procesos mentales del antiguo yo y acomodarla hacia el nuevo yo y también las reflexiones sobre cuáles son mis prioridades sobre lo que yo lo que yo quiero más allá de las complejedencias y revisar realmente quién soy yo o sea tiene que ver con una auto observación y una autocontemplación ese mercurio retrogrado en aries también es verdad que mercurio retrogrado pues a veces hace fallar las máquinas o algunos contratos que se pueden despistar que está hay que mirar la letra pequeña típicos consejos de cuando está mercurio retrogrado pero que tampoco hay que alimentarlo mucho eso de que se estropean los aparatos porque cuanto más lo piensas más sucede no otra manera de interpretar más así a nivel político este este martes a turno este martes a turno en piscis regente de aries en sextil con júpiter urano en tauro pues de alguna manera también puede ser la disolución de las viejas estructuras del sistema y de sus brazos ejecutores saturno saturno en marte todo lo que es el sistema y sus protectores y sus y sus policías y sus ejércitos pues en disolución porque están en piscis pero para llevar a un salto cuántico al júpiter urano en tauro más adaptado a hacia la hacia la nueva tierra hacia la nueva economía hacia los nuevos paradigmas al fin y al cabo el hecho de que esté júpiter júpiter urano es llevar llevarnos hacia nuevos paradigmas de una manera muy acelerada entonces este eclipse pensad que este sextil está este sextil está abrazando todo a todos a todos los a todos los planetas que están aquí no entonces este sextil tiene mucho protagonismo porque está haciéndole un arco a todos los planetas que están aquí no el hecho de que martes esté con saturno también el hecho de que vamos a martes a turnos como las las decisiones bien planteadas con estrategia alguna autoafirmación madura es una maduración de nuestra forma de actuar pero todo conectado con nuestra propia trascendencia e intuición porque están piscis vale eso por un lado y entonces el el martes también si están en ese estilo con urano nuestras decisiones van hacia lo nuevo van hacia lo inesperado van hacia lo sorpresivo y si están en ese estilo con júpiter y con urano hay una gran confianza en tomar decisiones maduras con saturno pero llevadas a al salto al salto al vacío de lo inesperado y de lo nuevo y de la sorpresivo que repercuta incluso en una nueva manera de ganar dinero en una nueva manera de disfrutar y en unos nuevos valores y en una conexión con la nueva tierra porque porque está en tauro y todo eso tiene que ver con él con el eclipse o sea también es como una manera de madurar el deseo de arias madurar la una maduración del deseo por ejemplo el deseo sexual que llevarlo a la sublimación hacia un hacia una trascendencia y hacia unos nuevos paradigmas que lleven hacia una idealización de la pareja 5d ese venus en aries venus en aries nuevas maneras de relacionarnos en junto a neptuno de manera más y de más trascendente y más conectada y en existir con plutón en acuario transformando las relaciones hacia las nuevas parejas 5d hacia las nuevas parejas de la nueva era porque al fin y al cabo es el eje aries libra entonces en resumen para no enrollarme más este eclipse lo que viene es a reiniciar nuestra conciencia para llevarla a un nuevo estado y que expresemos un nuevo nivel del yo más enchufado a la voluntad divina y más enchufado a la fuente en resumen es eso entonces también es un buen momento para emprender cosas para abrir nuevos negocios para emprender nuevos caminos y para empoderarnos tiene mucho que ver con el poder personal con el empoderamiento con la autoafirmación con saber realmente qué dirección tomar con saber realmente qué dirección tomar y claro como marte está en pistis pero está con saturno entonces saturno ordena un poco el caos en el que pueda estar nuestra dirección porque si no está la dirección y nuestras decisiones están como barco a la deriva como en un océano de pistis saturno está allí un poco como como una especie de puerto que te encuentras en alta mar para amarrar el barco y y saber un poco qué dirección tomar haciendo un poco de faro de manifestador de la misión del alma en una nueva identidad mucho más preparada para los nuevos paradigmas mucho más preparada para las nuevas relaciones para las nuevas relaciones de pareja pero sobre todo como están áreas para un nuevo nivel de autoafirmación y para un nuevo nivel de expresión del yo mucho más empoderado y sin miedos entonces pues bueno es evidente que este mes de abril no va a dejar a nadie sin algún tipo de estímulo es un mes es el mes más clímax es el punto clímax del año yo diría este abril y que puede iniciar áreas todos unos procesos una asociación de eventos que nos lleve hacia hacia lo nuevo hacia el nuevo sistema porque está involucrado también con el regente marte con el saturno con el urano júpiter y como quirón está junto al sol y la luna y está también mercurio pues también es como hacer y mercurio retrógrado pues un auto un autoanálisis sobre nuestras heridas relacionadas con nuestra falta de decisión nuestra falta de dirección nuestra falta de autoafirmación nuestra falta de empoderamiento y nuestra falta de en resumen de autoconocimiento y de vitalidad propia y personal así que si te ha gustado este vídeo puedes darle a suscribir un abrazo desde los bosques montañas y mares de galicia hasta luego